¡Aplausos! No, no soy María, le pregunto si quiere que lo ayude a cruzar ¿Cómo? No soy María, quiere que lo ayude a cruzar Ah, disculpeme, me confundí porque me tienen que venir a buscar Pero... Ah, no Eres bastante parecido Parecida, perdón Disculpeme, ¿sabe qué pasa? Que me tienen que venir a buscar Ajá ¿Este cuál es? ¿Aquí en el banco? Sí Claro, no, pero ¿qué hora es? ¿Qué hora tenés? Está 6 menos 5 ¿Cuánto? 6 menos 5 6 menos 5 ¿Qué hora? 6 menos 5 Ah, perdón, me confundí con mi primo Juan No, está bien, está bien, no soy Juan Ah, no, él no tiene barba, disculpeme, por favor No, lo que pasa es que me tienen que venir a buscar a esta esquina Muchas gracias, disculpe el que me haya confundido, ¿eh? Claro, muchas gracias Ah, disculpe ¿Usted es el tío Juan? No, no, no ¿El tío? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿El tío? No, 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 no Ah, disculpe, lo que pasa es que soy sordo ¿Sos vos, primo? No, no Oh, ¿cómo andas? Tanto tiempo ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué es? Bien, bien, digo Para, pero ¿vos sos mi primo? No, no, estás confundido Por eso te digo Uy, no, disculpe Habla más fuerte que soy sordo Ah Bueno Chau Hasta luego Chau Hasta luego Chau Hasta luego ¿Qué onda es bien, eh? Bueno, chau Suerte Ah Suerte Ah, chau, hasta luego Gracias Gracias ¿Cómo andas? Menos mal que viniste ¿Tienes que ayudarte con la cosa? Ah, vos no sos mi primo No, disculpa Lo que pasa es que soy medio sordo también Y yo tengo que esperar en esta esquina Que van a ir a buscar Le agradezco de todo modo Que haya venido Ah, bueno, parece que quería cruzar Chau Ah, es para decirme Muchas gracias De nada De nada De nada Suerte Gracias, hasta luego ¿Cómo? Soy tu primo A ver, déjeme ver Déjeme tocar Ah, no, disculpeme No, no, mi primo más lindo Disculpe Uy, no me digas que vos no sos mi prima Uy, perdóname No, no, no ¿Sabes qué pasa? Que me tienen que venir a buscar A la esquina del banco Y hace como una hora Que estoy acá Y no me vienen a buscar Ah, entonces ¿Qué está esperando entonces? Perdón, por favor No, no, no Disculpe que le haya Está bien, está bien ¿Eh? ¿Qué osos vos? Uy, por fin Llegaste así como media hora Que te estoy esperando ¿Cómo andas? ¿Bien? La tía Porota ¿Qué dice? Bien, bien ¿Han llegado retardo? Me he confundido Con un montón de personas Hace como media hora Que estoy mal No, pero yo creo que Estás confundido conmigo Yo no soy el que estás esperando ¿Cómo? Yo no soy el que estás esperando No me digas aquí No Yo soy Agostini Agostini Uy, disculpe No, no es nada Yo me vine porque creía Que querías No, pero perdón ¿Usted no es el tío? Uy, disculpeme Por favor, qué vergüenza ¿Cómo? Medio sordo No le entiendo Sordo Sordo además Sí, por ahí Por ahí, sí Por ahí no Por eso no uso muchas veces El aparato ¿Por qué? Tía, sos vos No, no, no Estás esperando Familiar Uy, mira más que vine Te hace muchísimo No, no, no Gracias a ti tía Yo te quería ayudar Para cruzarte la calle Ah, disculpe Me he confundido Uy, no, disculpe Uy, no, disculpe Uy, no, no, no Por favor, disculpe Lo que pasa es que me tienen que venir A buscar acá En esta esquina Bueno, entonces Tío Uy, por fin llegaste ¿Cómo andas? Viene, papá Viene, papá ¿Bien? Sí, bien, papá Venga, venga Que lo voy a cruzar Ah, pero vos no sos mi tío No, no, no ¿Viene que yo voy a cruzar la calle? Yo estoy esperando a mi tío Que me tienen que venir a buscar En esta esquina Ah, pero si no Yo lo voy a cruzar la calle No, no, no Usted me quiere a cruzar la calle Sí Pero yo me tengo que quedar acá Ah, bueno, papá Yo si quiere cruzo ¿Sabe qué pasa? Que me tienen que venir a buscar En esta esquina Ah, ah Y me confundí con mi tío Juan Pero no No, usted no es mi tío Le agradezco Muchas gracias Pero tengo que esperar acá Porque acá me vienen a buscar Juan No, no, no Eh, dijo Me pasa que soy sordo Sordo, además Sí No, no, no Nada de solucionamos por aquí Ya, señor Ok Perdón, eh Ah, disculpe No, por favor Me avisa cuando venga una chica Eh, flaquita, alta Media pelirroja Por favor, ¿puede ser? Sí ¿Eh? Gracias, es muy amable O hay cosas Si le molesto Me aviso Me voy otro mes Lo que pasa Lo que pasa es que yo siempre Me siento acá Siempre viene a este bar Señor Oh, se fue Ya Ya Gracias por ver el video.